Escuelas del municipio de Boca del Río participaron también en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en calles y avenidas de colonias populares y realizaron este desfile este miércoles por la mañana. José Luis Roquel Montalvo nos tiene la información. Estudiantes de kinder, primaria y secundaria participaron en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Marcharon por calles y avenidas de colonias populares del municipio de Boca del Río como la colonia Villarrica y la de Alberto Tejeda. Al menos 500 niños, padres de familia y estudiantes caminaron en las colonias de la ciudad de Boca del Río. Esta colonia es de bajos recursos. Hemos trabajado activamente en beneficio de las escuelas, el apoyo de la secundaria, de los jardines, de la primaria. Empezamos con una idea de la servidora de avanzar y darle promoción a la escuela. Los niños luego no van a otros desfiles, no conocen. Las escuelas que participaron en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre son la escuela primaria Luis Pasteur, Escuela Secundaria Sor Juan Inés de la Cruz, además de los jardines de niños María Montessori y Sor Juan Inés de la Cruz. El desfile contribuyó además al acercamiento entre padres de familia y estudiantes. Son unas conmemoraciones que debemos revivir y darle la importancia que tiene para los niños, para los adultos, porque aquí participan los adultos principalmente, aquí los vemos. Se trata del tercer año consecutivo que planteles educativos de la zona desarrollan el desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa.